hola amigos sean bienvenidos acá nuevamente a otro vídeo este fíjense que les quería grabar este vídeo porque el otro día les comenté de que iba a sacarme las carillas las placas o las coronas pero no pude porque este tardaba mucho tiempo me dijeron que no tenían tiempo y pues no me lo sacaban entonces me lo querían dejar para que para ocho días o sea si me lo sacaban pero no nos iban a rellenar entonces yo no quería andar así con con los espacios los dientes así bien feos que imagínense miren este gran espacio pues iba a ver feo en mi diente entonces pues no no dejé que me los quitaran mejor le dije a una otra cita con más tiempo o sea que ellos tuvieran espacio y pues para hoy me lo dejaron y voy a ir voy a ir a ver este que me dicen el día de hoy la verdad de que ya me lo voy a quitar una navidad un año nuevo ya sin sin corona para entonces gracias ahí por todos los lindos comentarios que han dejado y pues gracias por chulearme jaja casi no lo hacen pero ahí sí me chulearon bastante y gracias que dios me lo bendiga quizás desde ahí me van a ver al rato ya cuando sonríe así tal vez no blanca blanca pero amarillo tan al mi diente pero sí se van a ver chulos entonces gracias ahí por dar el apoyo de su persona gracias por estarme viendo y gracias por todo que yo seguiré este llevándole más contenido le seguiré llevando más este contenido de acá para poderles este llevarles todo el contenido así de un solo este entonces como si así un solo una sola vista ya con mis dientes modificados muy bonito por cierto pero ahí les estaré mostrando todo entonces ya mire y ya cuando llegue les aviso les muestro como es la clínica bueno amigos continuamos continuamos con el vidrio aquí el video bueno entonces voy a seguir este video después de muchos días no no lo había terminado terminado porque bueno en esto van a ver un video una parte del video que ya grabé ya grabé hace ratitos antes que me quitara la nosotros le llamamos coronas pero en sí no se llaman coronas tienen otro nombre y pues mucha gente me criticaba antes porque cargaba eso pero eso fue la decisión la tomé hace como unos 5 años cuando me los puse o 6 este porque yo tenía caries en los dientes de acá de enfrente entonces me dijeron si me los rellenaban o que así yo le pregunté no sé me llamó la atención ponerme coronas y en ese entonces me gustó y luego pero se miraban más grande de lo normal entonces después de muchos comentarios y créanme ustedes que estar estudiando trabajando y mayormente en otras cosas no son pretextos yo sé pero la pasaba bastante ocupado y el dinero tampoco me alcanzaba y otra parte porque no ponía yo más que todo no ponía yo de mi esfuerzo a quererme las quitar yo decía está bien pero ya después se me empezó a molestar mucho porque se me trababa mucho la comida cuando comía carne tenía tenía que andar con ahí con hilos quitándome algo con hilo dental obviamente verdad y pues era muy incómodo entonces pues de ver de tantos comentarios decían que se veía mal yo no sé qué tan mal qué tan feo me miraba me miraba pero tomé la decisión en quitármelas y entonces pero eso fue un proceso bastante largo empecé como en octubre o noviembre algo así y pues ya casi finales de diciembre me lo terminaron quitando porque este primero me hicieron un planteamiento de dientes y después me pasé por tres etapas entonces para luego después rellenármelos y después este me me lo tenía que me los blanquee blanqueamiento de manera y voy así miren actualmente guau y pues si me ven los espacios que tengo es vaya este es porque pre de verdad porque te pusiste así una a tu cabrón porque yo los te has sentado aquí correcto para acá sentado para acá una nalga en el aire y la otra el otro aire en la llanta o sea porque fíjate que o sea o sea o sea perdón mi culpa ajá ¿por qué? contame ah porque porque hay gente que quiere saber va no sé si ya contaste de eso porque te pusiste una cosa una cosa de esas o sea lo conté así bastante rápido y resumido pero es que decía porque antes yo tenía así en medio de estos dos dientes los principales negrito eran caries entonces fui porque se miraba feo porque yo estaba así cuando tengo ya vi yo tenía más negrito ¿no tenés? ¿no tenés? no tenés así es que yo solo tengo como una manchita negrito yo igual lo tengo pero no sé por qué este son caries son caries que quedan yo me lo tengo que ir a limpiar pero tienes que hacerte el relleno no me a mí a mí también porque dicen que duele no te no estese ahora no te estese si duele un poquito pero es bueno yo me tengo que quitar la cordial si porque yo me lo quité me quedó un hueco más grande los que tengo la cordial rompe rompe cuando uno masca a veces lastima el cachete entonces ya las tengo ya porque a mí de este lado me las tengo yo ya me las quité cuando hago así me agarro el cachete abre la boca no yo ahorita me tengo que quitar por la de arriba yo me acuerdo que yo tenía podrida mis muelas no miro nada tu lengua tapa ah amarilla porque acaba de comer pero o sea pero o sea no capiche ay dios no capiche espérate mamá y de al rato te explico o sea o sea este antes mis muelas estaban picadas pero no me acuerdo tienes una hormiga no se si se me blanquearon o o sea este no se si se me blanquearon o ¿los tienes blancos? es que frey me botó de los dientes no miras que yo estaba chiquita pues ah te borras algo así como yo no miras que me quebró los dientes o sea mis dientes estaban poderidos es que yo le hice el favor de quitárselo para que yo no iba a gastar en mi boca pero no lloré ya me cae ahora la ya que de eso es que me acuerdo como voy a contar la versión es que mira pues yo estaba en la butaca porque mi papá tenía una butaca y como nosotros la butaca es una gracillona o sea un gracillón así de entera entonces este nosotros ahí nos sentábamos como pollitos y como no teníamos luz entonces este teníamos un poco y Freddy me pega con el foco con ustedes me pega y me quiebra mis short o sea mis dientes estaban podridos y Freddy con el foco se quebró y se me hinchó la boca una de mi tía como nosotros no teníamos pistola una de mi tía que trabaja en la capital mi tía Lupe que como se ríe cuando viene aquí este ella le dejó pistola a mi mamá para que me fuera a sacar mis short y yo como lloraba cuando me lo fueron a sacar pero lloraba más cuando los tenía y lloraba ahorita también estoy llorando se recuerda se me recuerda y me vuelve a doler uno de pequeño hace travesuras porque a mi hermana le hambre su lunar que tiene la gente ella cuando estaba pequeña usted se lo rebanó no o sea ella me decía que no le gustaba y que se lo quería quitar entonces una vez fíjate que teníamos como 5 y 4 años me dijo Gaby quítame el lunar me dijo pero no podía hablar bien porque ella ya bien grande empezó a hablar normal y entonces le dije yo André trae un cuchillo es que se lo iba a quitar usted y le decía yo agarrate el pedacito es que no pello no pello me decía y yo ahí miren con eso así y yo no se lo podía agarrar porque si se encuentra acá no se puede agarrar no y le decía agarrate no puede le gritaba es que no pello no pello me decía y llegó mi mamá y dice y es como así así I'm sorry es que mi mamá lo cuenta más chistoso porque ella se sabe todo y mi mamá nos regañó y desde ese entonces ya no empezamos a hacer ya no seguimos porque le dijo mi mamá que toda la gente le decía que tan bonito su lunar le dijo le dijo le dijo le dijo chiquito le dijo no mi mamá si mi mamá no anduviera ahí con eso así o sea el lunar y la cicatriz es que ustedes los chapines somos sobados porque el lunar sí porque yo tengo una cortada en el labio con gilet porque yo como a los tres años o cuatro me subí un vergo palo de coco no mira que que Freddy se va a meter un palo de coco y nosotros no me acuerdo si nosotros pero mi mamá cuenta de que vas a buscar al bendito Freddy vas a buscar al bendito Freddy era de noche y Freddy no aparecía jajaja va a buscar a Freddy va a buscar a un lado va a buscar a otro lado no apare la solución el pozo no está en el pozo tampoco no se ha ahogado porque si ya estuviera inflado jajaja jajaja ¿es que ya? a ver que nada de la misma pasaba yo también me perdí y el subido y porque no se podía bajar jajajaja estaba alto como a la altura del poste a tu madre pero había una escalera y yo me superé la escalera o sea que prácticamente a todos nos ha pasado cosas de chiquito a vos te botaron los dientes de un bocazo el carlito me botó mira tengo la cicatriz Esta es una cicatriz Mi tía Blanca tenía una bicicleta Donde nos hacíamos mandado Y no me digas que iba sentada en la parrilla Y Carlitos me dejaba tirada Y como yo iba agarrada Me agarré chavilla de la parrilla Y iba arrastrada Es que arriba Porque todo no ha pasado A mi de la pila me botaron Porque mi hermana me quitó una ceja ¿Con qué? Con una rasuradora parece O Gilles, no sé Pero mi mamá dice que se estaban recortando las cejas Yo no me acuerdo ¿Con Gilles? Sí, con Gilles Se las estaba recortando Y de plano yo vi lo que estaba haciendo Y ya luego vino mi hermana Y me quitó la ceja, pero completa Y por eso tengo una cicatriz yo en el labio ¿También se quitaba el bigote? No, dice que me cortó mi hermana Porque dice que donde mi mamá le habló Ella se asustó y le hizo así Y ya, pero yo en ese entonces Ya le había quitado la otra ceja a mi hermana Andábamos solo con una ceja Y en un río Eso fue para una semana santa Un finado tío Dice que asustado Porque no teníamos una ceja Y no nos iba, no le íbamos a tener pareja Vayan a comprar una rasuradora Nos quitó la otra Vamos a ver, quitamos la rasuradora Para que me creciera así pareja Pero vaya que me quedaron bien Pero dice, en ese tiempo Sin ceja le decían a usted Ay, qué horrible Me miraba ahí a usted Y no tiene fe Y no tiene fe